Jumbo 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 Merengue Hip Hop is my motto Jump up and down, brinca pa' arriba y pa'bajo Magic One es el hombre de la hora Proyecto Uno gives you more of that stuff That's tough, no bluff, it's rough Enough, yo quiero bailar Yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star, sana sana Culito de rana, today's a Puerto Rican Y mañana es una Dominicana Americana o Cubana Dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, man, man, to get in your pants Word up Brinca 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 Magic One y Proyecto Uno Brinca 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 Fuego, fuego, llámalo bombero, yo como plátano pero no soy un platanero If you like the sound of the pound, move your batom around and around Uno, dos, tres, cuatro, yo soy macho, macho, macho Cinco, seis, siete, ocho, yo soy loco, loco, loco Throw your hands in the air, I don't care where there is competition I'll stomp the mission and drop petition and stop the wishing Brinca, 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 cuando tú estés en la pista Have some fun with Magic One and Project One Dance, 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 give me the chance, chance, chance To romance, man, man, get in your pants, bird up Brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Do it, do it, porque party mueve, mueve, las cinturas pierdo, pierdo, los traigo con sabrosura Do it, do it, porque party mueve, mueve, las cinturas pierdo, pierdo, los traigo con sabrosura Do it, do it, porque party mueve, mueve, las cinturas pierdo, pierdo, los traigo con sabrosura Brinca, 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 brinca